Uy, te dejo porque me viene un cliente. Pasa, pasa, pasa. ¿Qué hacemos acá? Mira, nena. ¿Qué es esto? Esto es una medalla de la amistad. Vos la partís en dos y una mitad se das un amigo. Y la otra mitad te la quedás vos. ¿No quedó medio, nenita, con esto? Nada que ver. Es la última moda. Mirá, probátela. Mirá en el espejo. No me toques el espejo, que es nuevo y está recién puesto, ¿sí? Ah, perdón. Por Dios, lo que hay que bancar para vender. Pero mira, esto es una lástima, es una barbaridad. Todo por dejarlo fuera. ¿Qué pasa ahora? No podemos salir a la calle, no podemos dejar nada fuera. Hay que vivir encerrado. Bueno, pero seguro que se arregla, Saberio. No, ¿qué se va a arreglar? Esto es una lástima, está destruido. Sí, pero esta caja sirve para guardar verduras. ¡Buenísimo! No, esto no puede ser obra de delincuentes, porque un delincuente se lo lleva y listo. Esto tiene que ser alguien que tiene maldad. Y herramientas, porque para desarmar todo este carro, tienes que tener herramientas especiales, ¿o no? ¿Qué estás jugando? ¡Pato! ¿Qué haces con el espejito de Barracuda? Sí, hoy se lo vi en la bici. Y es igual, igual al de Barracuda. Así que igual. ¿Dijo que era nuevo? Sí. ¿Y por qué Barracuda le rompió el carro? No sé, pero eso lo voy a ver igual. ¿Está marcado? Bueno, lo partes y te quedan dos partes. Una te la quedas vos y la otra se la das a un amigo o una amiga. A mí me encantaría usarla, pero todo lo que me cuelgo me saca granitos. No es para vos, tonto. ¿Es para Coco? No. ¿Es para un amigo del cole? Tampoco. No. No me digas que es para la tarada de Pato. Sí. ¿Pero qué te pasa con esa piba? Ay, no es nada de en serio, rana. ¿Cómo que no es en serio? Claro, yo se la doy porque anda media bajoneada por lo de mosca, ¿viste? Pero después se la saco. Yo no quiero ser amigo de esa tarada. Últimamente no la tratás como una tarada, ¿ah? Bueno, porque es la menos tarada de todos los huerfanuchos. Pero es tarada. Hablando de Roma. Hola. Hola. ¿Esta bici que es nueva? No, no, es la misma de siempre. Yo la veo distinta. Sí, le puse un espejito. Es nuevo. Ah, con qué espejito nuevo, ¿eh? Sí, me lo dio. No, no me digas nada. ¡Chicos! ¡Súperame! ¡¿Qué le haces?! ¡Suscala! ¡Suscala! ¡Mira! ¡Suscala! 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 ¿Y el espejito que se lo dio? ¡Me lo regaló Raúl! ¿Raúl? ¡Sí, me lo dio Raúl! Chicos, me parece que metimos la pata. Nos queda por hacer una sola cosa. ¿Seguí perdón? No. ¡Seguí corriendo! ¿Ustedes cómo no preguntaron nada antes? ¿No vieron los avisos? No, están acá en la puerta con palos, mirando para adentro. Por suerte los nuevos no nos vieron. Bueno, manos a la obra. No, pero manos a la obra de qué. ¿Cómo de qué? ¿Hay que arreglar la bici? No, yo ni loco. Encima que me metieron en un lío al cohete, la ligué de arriba sin comerla ni beberla. Mirá si le voy a arreglar la bicicleta al tarado este. Perdóname, no le digas tarado, no te hizo nada. ¡Ay! ¿Cómo le defendés a Barra, eh? No hay que defender a los malos. Yo no lo defiendo, pero no me puedo olvidar de Belén. ¿De Belén? ¿Y qué tiene que ver Belén? Que si Belén estuviera acá, además de retarnos por haber actuado sin pensar o sin preguntar primero, nos hubiera hecho reparar nuestro error, ¿o no? Está bien. La arreglo yo sola, total. Dejá, dejá. Estas cosas son de macho. Sí, sí, tenés razón también. Yo te ayudo. Ya, tía chico. No te pongas contenta. ¿Por qué tú lo hago por Belén, no por vos? Ay, cómo le extrañó a Belén. Bueno, para olvidarte un poquito, ¿por qué no haces algo? Tiene que a los vidrios. Bueno, le voy a pedir un trapito a saber. Marracuda, vas a entrar, pero vos solo y sin el palo. ¡No, Marracuda, voy a romper la cabeza! ¡Cállate! Vas a entrar y tengo algo para vos. Yo dame el palo. Ahí tenés tu bici. ¡Le pusieron dos espejitos! Sí, fueron los chicos. Bueno, yo te quería pedir perdón. Yo me porté re mal con vos. No, lo que pasa es que tenés que entendernos. Nosotros estamos muy mal con todo lo que está pasando en el hogar. No hay drama. Bueno, acuérdate tu dice ya. Antes quiero mostrarte algo. ¿Qué es? Es una medalla de la amistad. Yo la parto en dos. Una parte me la quedo yo. ¿Y la otra? Yo no creo en estas cosas, pero si vos la querés, yo te la doy. ¿Por qué me la hacen? No sé. ¿En vez de tirarla? ¿Y por qué no se la hace a uno de tus amigos? No, no. Mis amigas no usan estas cosas. Pero si no la querés, la tiro. No, está bien, me la quedé. Mirá que esto no quiere decir... Ya sé. No, somos amigos no mucho más. Bueno, listo. Me voy entonces. ¿Por qué? ¿Por qué no me digas a nadie? Yo te abro en los ojos. Igual no digas a nadie que yo no se te. Yo pensaba que Barbarita y Delfina eran más amigas mías. Pero después de lo que me hicieron, me demostraron todo lo contrario. ¿Te das cuenta? ¿A Delfina le gusta mosca? ¿Por qué se va a vacaciones con otro? A ver. Pato, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. ¿Y por qué no me contestás? ¿No me dejas hablar?